Música Música Cuando me miras, me pones tan encendida Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes, como ni mar me retienes Y no me suelto, de lo bien que tú me quieres Siento tu boca, me pongo como loca Cuando me besas, me doy yo la cabeza Veneno, aunque fueras un veneno Y no me suelto, por este amor, locura Aunque sea una locura, seguiré siendo tuya ¿Quién mejor? Música Tú me conoces, como jamás me supo a ti Y ahí me llevas, de una mirada por el aire Que me digas, que eres lo peor que me ha pasado Así es la vida, y no consulto si es pecado Siento tu boca, y me pongo como loca Siento tu boca, y me doy yo la cabeza Veneno, veneno Veneno, aunque fueras un veneno Y no me suelto, por este amor, locura Aunque sea una locura, seguiré siendo tuya ¿Quién mejor? ¡Empaño! Nadie sabe, nadie sabe Ni la llave, ni la clave De mi corazón, mi corazón, mi corazón Me gusta ser libre, lo mismo que el viento No va a ver, olivo, y brisa la mar Y en la sombra de tu pensamiento Y en la noche a ponerme a cantar Y en la sombra, llame a cantar La vida, y en la living La vida, la morto, fina-vel Moriuto la mi солнor Muy beigio con a una lucha Poniendo mi vida En la的人 Y en la vela Convirti cariño mi-viión Se ha vuelto a dar el señor mío que está quemando Que está quemando Que está quemando Negro pelo, negro cielo, negro 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 los ojos, negro cielo, mi muerto de mi corazón Me importa, repito, que diga la gente Hoy que vengo por el arena Tengo ganado los hombres muertes Tanto cruzado en la madrugada Que ha venido un rojo clave Al morir, mirando mi boca Fui bello como una loca Poniendo mi vida en él Y el clave, el verte cariño mío Se ha vuelto a dar el señor mío que está quemando Se ha vuelto a dar el señor mío que está quemando Que está quemando El clave, el verte cariño mío Se ha vuelto a dar el señor mío que está quemando Se ha vuelto a dar el señor mío que está quemando Mi piel, que está quemando Que está quemando Mi piel ¡Gracias! ¡Gracias!